Novena al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque usamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Oración para empezar todos los días. Corazón divino de mi amado Jesús, en quien toda la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Oración particular para el día quinto. Corazón de Jesús, es hechas contra ti, oh amante corazón, y la que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de todos los días al Padre Eterno Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad por medio de este adorable corazón. Te adoro por todos los que no te adoran, te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que hacia ti tienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús. Haz que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a tu majestad sobre este santísimo corazón a tus siervos, mis amigos, y te pido los llenes de su espíritu para que siendo su protector, el mismo divino corazón, merezcan estar contigo eternamente. Amén. Hagamos la petición. Oración final para todos los días de la novena. Oh corazón de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas para ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Eternidad, entre todas las criaturas. Oh corazón de Jesús, yo te adoro con todo el ardor de mi pobre corazón, te alabo y te ofrezco las alabanzas de toda la corte celestial y todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Antífona. Mi corazón sufre improperios y miserias. He estado esperando alguno que se contriste conmigo y no hay ninguno, alguno que me consuele y no viene nadie. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Oración. Señor nuestro Jesucristo, que por un beneficio singular de tu amor te has dignado revelar a la Iglesia, tu Esposa, las inefables riquezas de tu corazón, concédenos propicio que nuestros corazones merezcan enriquecerse con las gracias celestiales que emanan de esa fuente. Señor que vives y reinas, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.